hola amores como estáis vamos con el perfume de anasui ya lo veis en el título se llama la vi de bohem mirad qué bonito es una preciosidad de frasco es de 50 mililitros bueno os lo enseño y os lo enseño porque mirad qué caja tan bonita me encanta me encanta cuando le ponen tanta si me encanta lo recargado vamos a decirlo y vamos con el frasco la verdad es que es un poquito engorroso tanto de guardar como de sacar porque lo que trae de dentro abraza tanto al perfume con la forma que tiene para que no se rompa que es a veces un poco engorroso de sacarlo de guardarlo pero mirad qué frasco tan bonito o sea esto es de mariposa es grande es muy bonito vale si esto es como de plástico vale no lo voy a forzar mucho no se rompa pero bueno fijaros que es muy bonito y el frasco tiene forma como de dos rosas juntas en colores moraditos creo que es morado el líquido porque esta parte de aquí tendrá un poquillo así de color bueno muy rico os cuento sus notas y después lo comentamos vale bien es un perfume de la familia floral frutal notas de salida del año 2012 notas de salida pitiaya rosa turca pera y bayas rojas notas de corazón peonía presia y magnolia que notas de fondo almizcle sándalo notas amaderadas vaina vaina de vainilla y frambuesa como veis pues además es otro de esos perfumes que parece que nos nos plagan este año 2019 con montones de perfumes con frambuesa pero no todo depende muchas veces de la intensidad que se le da a cada aroma en este caso tenemos un perfume que resulta muy fresco con un tono muy fresco un tanto ácido con tonos florales principalmente cuando me lo pongo y le dejo pasar un momentito este a bueno no lo he dicho es un o de toalette si es o de toalette vale no es o de parfum perdonar que se me va la cabeza volvemos cuando me lo pongo un poquito este perfume tiene una salida muy fresca diría que lo principal que refresca este perfume es la magnolia tener en cuenta que la flor de la magnolia tiene un olor floral limonoso vale con un toque de limón esa flor entonces yo creo que aquí uno de los principales aromas que marcan este perfume es la magnolia él también tiene un toquecito yo creo que de ahí viene ese toque ácido frutal que es de las vallas rojas yo creo más que de la frambuesa y de nosotros son las vallas rojas es un perfume muy fresco muy jovial muy juvenil yo creo que este perfume cuando a veces preguntamos o vemos y me preguntáis perfumes que le regalaría a una chica muy joven niñas adolescentes y demás yo creo que este perfume va genial porque realmente lo hueles y lo sientes sumamente juvenil por supuesto los perfumes son para quien les gusta lo podemos utilizar de cualquier edad pero sí que lo veo muy bien para la zona infantil lo pondría perfectamente por esos aromas que resultan muy alegres muy juveniles también de acuerdo no es un perfume pesado no es un perfume osco sino muy ligero además un perfume fantástico para primavera y para verano porque esa frescura que contiene es muy rico los toques de vanilla notas amaderadas y demás no diría que destaquen se quedan quizá y para el fondo del perfume y poco más es uno de toalete como digo no tiene una duración que digamos algo que me dura todo el día no es un perfume uno de toalete que nos puede durar tres horitas y poco más poco más porque su combinación ligeramente fresca y sobre todo muy floral hace que el perfume se nos evapore antes de la piel entonces una media de tres horas no más intensidad media y luego transición a media baja no es especialmente suave pero se queda ahí entre suave y medio de acuerdo para que sepáis en el inicio si en el inicio se siente más alto pero poco más pero bueno oye es un perfume que es muy agradable este yo sé que les va a gustar mucho a mis chicas para salir tiene casi un poquito parecido a estos tipos de perfumes de celebridades no pero hoy resulta muy agradable y es de los perfumes que si lo encuentras a buen precio entre lo bonito que es que te sirve para hacer mogollón de fotos para instagram de hinchas hacer fotos y luego pues que si tienes nenas en casa pues es de los que si lo terminas encontrando en una oferta o económico por ahí pues merece la pena tenerlo pues para ellas no pues sí pues nada ya sabéis lo has probado lo tienes o conoces otros perfumes de anasui que nos quieras recomendar pues escríbenos lo abajo en los comentarios del vídeo un beso enorme a todas las chicas chicos hasta pronto